Caray, 25 años juntos. Maravillosa, ¿cómo van a superar? A ver, espérame, ¿cómo van a superar de este lado maravillosa? O sea, ¿cómo es la relación contigo entonces? De hecho, allá no hay sexo. No, no, no. Pero no hay sexo. La fuerza, la fuerza. Y déjame decirte que es estupendo. Oye, pero fíjate que interesante. Se dice gracias, ¿eh? Es completamente diferente. Pero qué importante lo que acabas de decir, que esta es una relación básicamente basada en lo que es el atractivo físico, en lo sexual, pero no hay amor. O sea, existe el cariño. Exacto, pero es pasión. Y eso se vive, como bien dices, en muchos hogares. Sí, sí.